La ciudad de Nueva York, la ciudad más vibrante del mundo, donde pasa todo y todo se mueve. Esto es lo que va a pasar aquí, Atreverse Lara Digital. Estaremos aquí en el corazón de Midtown. Señores, me encanta la ciudad de Nueva York. A ti no, ven acompáñenos el 25 de enero. Y ya estamos aquí, justo, justo frente al 519 de la octava avenida, donde llevaremos a cabo el 25 de enero el arte de Atreverse Lara Digital. Atreverse Lara Digital. Estará aquí en el corazón de Midtown Manhattan. Vengan y acompáñenos. Vamos hacia adentro para que ustedes vean este maravilloso espacio donde nos reuniremos para aprender todo lo que tiene que ver con la era digital. Aquí estamos. Díganos que vamos ahora a ver el camión surio y nos vamos a revisar todo el curso. Hola, mi gente. Y finalmente nos encontramos aquí en el 519 de la octava avenida, donde se llevará a cabo el taller Conferencia Atreverse en la era digital. Miren esta hermosura, un lugar excéntrico para toda nuestra gente de New Jersey, de Long Island, de Queens, del Bronx, aquí en el corazón de Manhattan. Aprenderemos herramientas de innovación digital, de marketing, de video, de comunicación, de oratoria y de ventas. Todo lo que cualquier emprendedor, cualquier comunicador, cualquier persona que esté trabajando su marca necesita saber para comenzar el 2020 con visión de éxito. Te espero aquí. Estaré junto a Fernando Santos, junto a Marta Isabel Ramírez y un invitado especial. Reinaldo Mójica nos acompaña. 25 de enero, 519 de la octava avenida. La cita está aquí. Te espero. Atreverse en la era digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!